Seguimos para ustedes, ¡vámonos! 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 Ahí nomás este sábado Este sábado lo quiero disfrutar Con la chica que a mí me quiere más En la noche la voy a llevar Al baile iremos a gozar Este sábado me quiero pa' mí Disfrutándolo, siento muy feliz De la noche al baile voy a ir Con mi novia bailar hasta morir Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi sábado, sábado, sabadito lindo Este sábado, gracias, gracias compañeros